Bienvenidos a este su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Debido al gran interés generado por nuestro video de ¿Qué especies aparecen en la era de hielo? Y porque ustedes nos lo han pedido, nos hemos dado a la tarea de traerles la segunda parte, titulada de forma ultra original, ¿Qué especies aparecen en la era de hielo 2? Así que quédate con nosotros porque esto seguro que te va a interesar. La era de hielo 2, cuyo título original es Era de hielo, el derretimiento, es una cinta de 2006 producida por Blue Sky Studios y distribuida por 20th Century Fox. La cinta fue dirigida por Carlos Saldaña, quien fuera codirector de la primera. En esta regresan casi todos los protagonistas de la primera película, por lo que no los volveremos a visitar. Si quieres saber en qué especies están inspirados Scrat, Sid, Manny y Diego, te recomendamos ver nuestro video anterior de esta serie. Esperen, ¿dije serie? Como sea, esta película inicia con Scrat poniendo en marcha la trama del resto de la cinta, y como siempre, lo hace tratando de guardar su bellota. ¿Su bellota pertenece a la especie? ¡Ah, se la creyeron! Ya en serio, este video va a seguir un orden de aparición cronológico, salvo por el par de criaturas que emergen del hielo. A esas las dejaremos para el final. Luego de que Scrat cae al vacío, nos topamos con una escena llena de animales, la mayoría nuevos para la franquicia. El boca de pala El primero de estos animales es una criatura que aparece deslizándose en un tobogán de hielo junto a Scrat. Y solo algunos paleofrikis veteranos pudieron reconocerlo de inmediato. Y es que no es fácil. Se trata ni más ni menos que de un proboscidio del género platibelodón. El rasgo que lo delata son precisamente ese par de gigantescos incisivos en forma de pala de su mandíbula inferior, pues son la característica más notable de este género. Una de las cosas que más llaman la atención de esta criatura en la cinta es la ausencia total de una proboscide y su reemplazo por un hocico plano y ancho que cubre la totalidad de la boca. Esta es una idea barajada en la paleontología y el paleoarte, en respuesta a su curiosa anatomía craneal, que no se asemeja a la de otros proboscidios, pues platibelodón poseía un cráneo con una región nasal muy angosta, que algunos han propuesto no soportaba una proboscide típica y en su lugar se hubiera presentado una zona ancha y en forma de hocico. Aunque claro, las representaciones más tradicionales lo muestran con una proboscide ancha. Aunque existen varias especies de este género, con algunas de ellas en duda, es probable que este personaje de la era de hielo esté inspirado en la más famosa, platibelodón granjeri. Esta especie vivió durante el mioceno, hace unos 15 millones de años, en lo que hoy es Mongolia. Aunque el género vivió entre los 15 y los 10 millones de años, desde África hasta Asia, pasando también por Europa. Y si prestaron atención a nuestro video previo, la era de hielo ocurre en América del Norte durante el Pleistoceno tardío, con lo que estos pequeñines son anacrónicos y geográficamente incorrectos. A diferencia del animal real, los de la era de hielo poseen un hocico más corto y carecen de las defensas superiores, que eran pequeñas y curvadas hacia abajo. Además, en la película, estos animales son mucho más delgados y altos de lo que eran realmente, con solo tres dedos en cada pata, en vez de los cinco que presentaban en la vida real. Y sus adultos son mucho más feos que los adorables infantes, pero presentan en el hocico una especie de engrosamiento en el labio, consistente con la idea de que empleaban esta estructura para arrancar las hojas de los árboles. Ah, y también destaca la escasa cobertura de pelo que presentan, estando este restringido a unos cuantos pelos ocasionales en el lomo y una colita peluda. Puntazos extra por esos detalles. En conclusión, estas criaturas son Platibelodon granjeri. Avesillas raras Empezando la escena del parque acuático, tenemos una parvada de avesillas verdes de picos grandes. Posteriormente, vemos una con más detalle cuando los protagonistas están contando historias a los niños. Por su morfología, esta ave podría corresponder al tacaje de la isla norte de Nueva Zelanda, de la especie Porfirio Mantelli. Esta ave solo se conoce de restos subfosilizados y arqueológicos, aunque existen algunos reportes de avistamientos durante el siglo XIX, por lo que esta especie está completamente extinta. El color de su plumaje está inspirado en parte en el tacaje de la isla sur, Porfirio Hoxeteri, que aún existe en Nueva Zelanda. Lo curioso es que en la película se los ve volando alegremente, cuando en la realidad, los tacajes eran aves no voladoras. Y por su distribución en Nueva Zelanda, sabemos que no tenían nada que andar haciendo en América del Norte, aunque se agradece su inclusión, pues son aves casi desconocidas para el público general. En conclusión, estas criaturas son Porfirio Mantelli. Al bajar la toma, vemos a varios animales en la cima de un tobogán de hielo, entre ellos, un par de macraukemias, y uno de estos híbridos entre hormiguero gigante y cerdo hormiguero, que vimos en el video previo. Y junto a ellos, aparece una especie de buey con amplios cuernos recurvados, y un pelaje blanquecino. A primeras luces, parecería que estos animales son bueyes almizcleros, de la especie O. vivos moscatus. Sin embargo, un ojo paleofriqui notará que no son similares, y que en realidad, estos de la cinta son otro tipo de, entre comillas, buey almizclero, el extinto Euceraterium collinum. Estos animales poseían un tamaño mayor al de los bueyes almizcleros de la actualidad, y tenían un marcado dimorfismo sexual, siendo los machos, aquellos con los cuernos más grandes, mismos que se asemejaban un poco a los de los búfalos cafre de África, algo que vemos claramente en el diseño de estas criaturas para la cinta, además de que, en la película, el macho porta una barba tipo chivo, mientras que la hembra carece de esta estructura. Algo notable de Euceraterium collinum, es que solía habitar en zonas áridas, generalmente más al sur de América del Norte, hasta México, por lo que su pelaje probablemente era más corto, pero eso sí, sí que vivió durante la era de hielo. En conclusión, estas criaturas son Euceraterium collinum. Venado cornudo Seguimos en la toma de apertura y al lado derecho de la pantalla vemos animales listos para lanzarse del tobogán. El primero en hacerlo es una especie de venado que aparece tanto en su forma de cría como en su forma de adulto, tanto hembras como machos en tomas posteriores. Estos ciervos poseen un pelaje rojizo con rayas blancas en el dorso. Dicho pelaje no está inspirado en el de algún ciervo moderno, sino en el de algunos bóvidos africanos, específicamente en los miembros de la tribu Tragelafini, cuyos representantes más habituales son los kudus, de los géneros strepsíceros y amelafos. Por otro lado, solo los machos adultos poseen astas y estas son bastante ramificadas. Su forma sugiere una afinidad a los hérvidos del viejo mundo, es decir, a los miembros de la subfamilia Servini, específicamente por la presencia de dos puntas o candiles basales, pues los hérvidos del nuevo mundo poseen una o ninguna de estas puntas, por lo que geográficamente ya tenemos un pequeño problema. Las astas del animal de la cinta poseen un eje central, del que se desprenden pequeñas puntas, y en su parte más distal se aprecia una zona semipalmada. Esto concuerda con la morfología de las astas de los ciervos rojos de Eurasia, que vivieron durante el Pleistoceno, de la especie Servus elafus. Y su diseño es muy similar al de esta pintura rupestre. Y si bien hay gente diciendo que estos ciervos están inspirados en los eucladoceros del Pleoceno, esto es poco probable, pues este ciervo poseía astas mucho, pero mucho más ramificadas. Sin embargo, los ciervos de la cinta no se parecen a los ciervos rojos actuales, y menos en el detalle de este cuerno extraño que tienen en la punta del hocico. ¿De dónde salió este? Pues parece estar inspirado en el que poseen los miembros de la familia Protoceratide, un grupo de artiodáctilos aparentemente emparentado a los camellos, pero que poseía apéndices craneales en la parte anterior del hocico y en la parte posterior de los ojos. Los primeros miembros de este grupo surgieron durante el Eoceno, hace unos 46 millones de años y se extinguieron durante el Pleoceno temprano, hace unos 4 y medio millones de años, y como pueden ver, son solo un vago adendo morfológico dado por cuestiones de diseño de personaje, para hacer ver al venado de la película mucho más primitivo. Y con estos amigos se comete el error de diseño más común para cualquier rumiante, la inclusión de incisivos superiores. En realidad, ningún rumiante posee incisivos superiores y en su lugar tienen un cojín corneo, en fin, detalles. En conclusión, estas criaturas son una amalgama entre bóvidos traguelafinos y ciervos rojos pleistocénicos, con un toque de protoceratio. Castor cornudo Seguimos en la escena inicial del tobogán. Al lado del ciervo que se lanza, vemos a un pequeño roedor en postura bípeda que se lanza enseguida del ciervo. En otras tomas de la cinta, vemos juveniles y adultos que nos muestran a un animal muy similar a los castores, de la especie Castor canadensis, por su ubicación en América del Norte. Pudiéramos pensar que estaría basado en el gigantesco castor gigante Castoroides ohioensis, que vivió durante el pleistoceno. Pero este era de un tamaño considerablemente mayor, alcanzando la talla de un oso pardo. Y como no es lo que se aprecia en la cinta, esto es poco probable. En la cola de estos castores, vemos una serie de puntas o algo así. Estas no están presentes en ninguna especie conocida, por lo que solo son parte del diseño del personaje, así como también el cuerno que posee en la frente. Sin embargo, vamos a buscarle tres pies al gato. Resulta que sí existió un género de roedor cornudo, el Ceratogaulus. Y aunque vivieron en América del Norte, presentaban dos cuernos y no uno, que además estaban situados en la parte alta de su región nasal y no en la frente. Ceratogaulus era más similar a una marmota y como éstas, excavaba y vivía en madrigueras. Sin embargo, no vivió durante el pleistoceno, sino del mioceno al plioceno, entre hace 10 y 5 millones de años. En conclusión, estas criaturas son Castor canadensis con ínfulas de Ceratogaulus. Aves gigantes Adivinen, sí, seguimos en la misma toma. Ahora, en la esquina inferior izquierda, vemos a un grupo de aves nadando. Posteriormente las veremos en tierra y podremos apreciarlas mejor. Estas son rojizas con un par de pequeñas alas vestigiales, robustos picos y finalmente dos dedos en cada pata trasera. De todas las aves gigantes y no voladoras que han habitado nuestro planeta, solo un grupo ha presentado esta adaptación con dos dedos en cada pie, el género Strutio, al que pertenecen las avestruces. Pero las aves de la película no parecen avestruces. Por sus picos anchos y cuerpos más bien robustos, las aves de la cinta parecen pertenecer al género Gastornis, también llamado con su sinónimo no válido, diatrima. Sin embargo, estas aves, aunque sí vivieron en América del Norte, no lo hicieron durante la temporalidad en la que transcurre la cinta, sino durante el Eoceno Temprano, hace unos 50 millones de años. Y desde luego, Gastornis no poseía dos dedos funcionales en los pies, sino tres, más un pulgar pequeñito orientado hacia atrás. Algunos fans suponen que esta ave y sus polluelos son en realidad las populares aves del terror. Sin embargo, aunque se conoce una única especie de estas aves en América del Norte, Titanis waleri, esta vivió durante el Plioceno, en la zona costera de Florida y Texas. Además, el pico de la Susodicha era más similar al de un águila que al que presenta esta ave roja de la era de hielo. En conclusión, estas criaturas son Gastornis, con pies de avestruz. ¡Ey! ¡Eso no es un pingüino! Volvamos a la escena del parque acuático. En la parte inferior derecha podemos apreciar un conjunto de aves bastante peculiar. Por la ausencia de alas bien desarrolladas y porque lo podemos ver en la peli, estas son aves acuáticas no voladoras. Pero, ¿cuáles? Existen varios candidatos como Cormoranes ápteros, Alcas gigantes e incluso pingüinos. Pero estas aves no son ninguno de estos tipos de ave, pues resultan ser Esperornitas. Las Esperornitiformes fueron un orden de aves que evolucionaron durante el Cretácico Tardío y se extinguieron junto con los dinosaurios no avianos durante el evento Cretácico Paleógeno. Estas aves eran no voladoras y poseían un cuerpo superficialmente similar al de un Cormoran áptero. Y además, esto último lo sabemos debido a que sus miembros delanteros estaban extremadamente reducidos y contaban únicamente con los huesos del brazo y antebrazo, pero no tenían ni rastro de las muñecas o la mano. Sus patas traseras, presuntamente lobuladas como las de un zambullidor moderno, eran su medio principal de locomoción bajo el agua, donde atrapaban peces con ayuda de un pico con dientes que se localizaba al final de una cabeza larga, posicionada en un cuello igualmente largo. En la película vemos bien representadas algunas de estas características, como la cabeza y el cuello largos, además de un pico con dientes. Pero también tienen sus detalles, como patas con garras afiladas y membranas tipo pato o unas extrañas colas tipo castor. Y sobre la especie, bueno, podría tratarse de una de las más conocidas, Esperornis regalis, que vivió entre hace 83 y 78 millones de años en lo que hoy es el centro de Estados Unidos, que en aquel entonces presentaba un mar epicontinental poco profundo, por lo que su presencia en la era de hielo 2 es anacrónica. En conclusión, estas criaturas son Esperornis regalis. Pirañas Poco después de la escena inicial en el parque acuático, tenemos a un grupo de Esperornis que se arroja por un tobogán para acabar bajo el agua, donde algunas de ellas intentan atrapar a los peces que había en el agua. Y estos pececillos hacen una aparición más larga mucho más adelante en la cinta, cuando intentan devorar a Scrat y su bellota. La identidad de estos peces es relativamente simple, son pirañas, peces de origen sudamericano del orden Caraciformis, que pertenecen a la familia Serra Salmide. Pero las pirañas no habitan ni han habitado nunca a América del Norte, y menos en aguas frías que recién se derriten por el hielo, por lo que su presencia en el filme solo atiende a cuestiones artísticas. Eso sí, se agradece que su forma sea más similar a la de una piraña real que a la de los Pacús, peces herbívoros con los que se les confunde muy pero muy a menudo, porque son parientes cercanos. En conclusión, estas criaturas son pirañas. Vendería hasta su madre Avanzamos un poco más en la cinta y nos encontramos la escena de un curioso vendedor que hace hasta lo imposible por vender la novedosa idea de un snorkel. Este es claramente un armadillo, pero ¿cuál? En sitios no oficiales se maneja que este ser llamado Tony en la película es un miembro del género Holmesina, que en América del Norte contaba con una única especie, Holmesina septentrionalis. Estos eran armadillos de una familia denominada Pampateride y que eran superficialmente similares a los armadillos bandeados, como el ubicuo armadillo de nueve bandas, pues poseían también una serie de bandas móviles entre el caparazón anterior y el posterior. Algo que también se presenta en Tony. Pero el diseño de Tony tiene algunos fallos importantes. Primero que nada, la parte de los anillos móviles le fue colocada tanto en el dorso como en el vientre, mientras que en la realidad el vientre de los armadillos no está cubierto. Tony posee también tres dedos en las patas delanteras y dos en las traseras, mientras que los Pampaterios poseían cinco dedos en ambas patas. Y finalmente, Tony tiene la cola muy corta en relación a cómo era realmente esta estructura en los Pampaterios. Así, Tony es capaz de hacerse bolita, algo que la mayoría de las personas cree que hacen todos los armadillos. Sin embargo, solo se conocen tres especies que pueden llevar a cabo esta acción. cabazous centralis que habita desde México, pasando por Centroamérica y hasta la parte norte de Sudamérica, tolipeutes trisinctus que habita el este de Brasil y tolipeutes matacus que habita la región centro-sur de Sudamérica. Y es evidente que Tony está inspirado también en este último género. En conclusión, Tony es una jolmesina septentrionalis con un toque de tolipeutes. Ave de mal agüero En la escena donde los animales están decidiendo qué hacer con la información de que todo su valle se va a inundar, aparece una especie como de buitre que les convence al anunciarles su posible final fatídico. En medios no oficiales se maneja que esta ave es un Teratornis merriami. y esta vez dieron en el clavo. Esta especie pertenecía a la familia Teratornítide, un grupo de aves de afinidades inciertas, pues a veces se les clasifica como parientes cercanas de las águilas o como parientes de los buitres del nuevo mundo agrupados en la familia Catártide y otras más en el orden de las cigüeñas, dentro de psiconiformes. Todo un lío taxonómico. De forma tradicional se ha considerado que estas aves de hasta tres y medio metros de envergadura eran carroñeras, algo que se retrata en esta cinta. Sin embargo, esto no es del todo seguro. En la película, además, se le retrata con un plumaje muy característico y similar al del cóndor andino, con una cabeza desnuda, un collar de plumas blanquecino y un plumaje corporal negro. En conclusión, estas criaturas son Teratornis merriami. Pequeños con espinas Unos animales muy olvidados de esta cinta son estos que aparecen tratando de convencer a su abuelo testarudo que migren con ellos para evitar morir ahogados por la inundación inminente. A pesar de parecer un animal sencillo de identificar, en realidad existen bastantes animalitos similares, con espinas en el lomo y hábitos semejantes. Sin embargo, los de la película poseen un rasgo que los delata, la longitud de sus orejas. Dado que estas están presentes y son cortitas, el único género que cuadra con estas características es Erinaceus, que posee cuatro especies reconocidas. Sin embargo, por cuestión de popularidad y su uso como mascota, podríamos decir que los animadores se basaron en el erizo europeo para estos personajes y como su nombre sugiere, esta especie, Erinaceus europeus, habita principalmente en Europa. Y debido a esto, también tenemos aquí a un infiltrado paseándose por América del Norte donde no se ha registrado, pues no es un grupo nativo de este continente. En conclusión, estas criaturas son Erinaceus europeus. Insectos Esta familia de insectos cuyo padre rueda con esfuerzo una bola de estiércol no solo son el recurso fácil para insertar un chiste de caca, sino que también son animales reales, en específico son coleópteros, o sea, escarabajos. Y los escarabajos son uno de los grupos de insectos más diverso, pero este en particular es del grupo de los escarabajos estercoleros. Estos no forman un grupo natural, o sea, que esta adaptación entre los escarabajos ha aparecido varias veces en el transcurso de la evolución. Por un lado, tenemos a la familia geotrúpide, que posee algunos miembros estercoleros. Estos cavan madrigueras a las que llevan sus preciadas bolas de caca para colocar en ellas sus huevos, esto con el fin de que cuando las larvas nazcan tengan alimento disponible. Y por otro lado, tenemos a la familia scarabeide, con dos subfamilias, scarabeini, que contiene a los verdaderos escarabajos estercoleros, y la subfamilia afodine, que cuenta con algunos miembros estercoleros. Por la coloración azul y el gran cuerno del macho, más las patas terminadas en tarsos tipo hoja, lo más probable es que la especie a la que pertenezcan sea Coprofanius lancifer, el escarabajo carroñero gigante del Amazonas, que como su nombre indica, tiene hábitos carroñeros y no tanto coprófagos, además de que habita Sudamérica y no Norteamérica. En conclusión, estas criaturas son Coprofaneus lancifer, el pedorro. Sinceramente, no se le puede poner un nombre más ceremonioso a este personaje, pues su única función en la cinta es hacer un chiste de pedos y poner tristeamania. Este aparece sentado sobre un tronco hueco con un tremendo malestar estomacal y se trata ni más ni menos que de una criatura que sí existió. En específico, se trata de un Calicoterio, un grupo de perisodáctilos emparentado a los caballos, de ahí que tenga una cara tipo burro en la cinta. La familia Calicoteride vivió del leoceno tardío al pleistoceno temprano, entre hace 37 millones de años y 800 mil años. Esta se subdivide en dos subfamilias, la esquizoterine con formas que por lo general poseían patas traseras y delanteras del mismo tamaño y la calicoterine que presentaba una marcada reducción de las patas traseras y un aumento considerable de longitud de las patas delanteras y precisamente el personaje de la era de hielo presenta una morfología consistente con la de un calicoterino y si nos vamos por tratar de averiguar cuál de todos es, apostaría al más famoso de todos, anisodón grande que anteriormente era llamado calicoterium grande y aquí tenemos dos problemas, el primero es geográfico pues esta especie habitó en lo que hoy es Europa y peor aún lo hizo durante el mioceno tardío entre hace 8.7 y 7.2 millones de años con lo que su presencia en la cinta no tiene sentido alguno en conclusión esta criatura es un anisodón grande crash y eddy al fin llegamos a la parte donde abordaremos a los nuevos coprotagonistas un par de zarigüeyas cuya primera aparición es hostigando a Sid y Diego posteriormente descubrimos que son los hermanos de la mamut con confusión de identidad Eli en la cinta se deja claro que son zarigüeyas pero ¿de qué especie? en América del Norte existen y existieron hasta donde sabemos durante el Pleistoceno dos especies Didelfis virginiana la zarigüeya norteña que habita desde el sur de Canadá y hasta Centroamérica y Didelfis marsupialis la zarigüeya sureña que vive desde el centro sur de México y hasta la porción central de Sudamérica por su distribución podríamos pensar que crash y eddy son zarigüeyas norteñas sin embargo el patrón de pelaje no concuerda pues no poseen la cara blanca y una coloración corporal uniforme y en cambio son más semejantes a la zarigüeya sureña con un pelaje marrón que a veces es interrumpido por zonas más claras aunque eso sí no forman los anillos tan marcados que poseen los personajes de la película sin embargo estas zarigüeyas no son tan norteñas ni aún durante el Pleistoceno por lo que su ubicación es errónea tanto animal de origen sudamericano podría atender a la nacionalidad del director de la película pues vemos muchos animales de esta región en conclusión estas criaturas son Didelphys marsupialis datos curiosos en sitios no oficiales se maneja que el género al que pertenecen estos regordetes animales es el del perisodáctilo paleoterium debido a que anteriormente se les reconstruía con proboscides como en esta ilustración de Joseph Smith sin embargo en el video previo vimos que este no es el caso y que en realidad están basados en el proboscidio meriterium aunque ahora están repintados y exhiben manchas sutiles en el dorso en esta secuela podemos ver algo que antes no el vientre de los gliptodontes y ahora podemos notar que poseen una especie de escudo inferior con razón tanta gente pensaba que eran tortugas raras y es que precisamente este escudo ventral es propio de las tortugas y no se encuentra nunca en los gliptodontes el nombre formal de dicho escudo es plastrón y nada que ver con estos mamíferos también volvemos a ver brontoterios pero solo crías en específico durante las escenas en el campamento de Sid y estas junto con las de gastornis son las únicas crías que realmente tienen proporciones corporales de juvenil incluyendo el detalle de poseer un cuerno muy reducido y finalmente vemos un halcón que primero acecha las arigüeyas y posteriormente roba la bellota de Scrat y cuando este la va a recuperar se muestra en su nido con un polluelo este no es un halcón sino una águila calva de la especie Alietus Leucocephalus aunque su modelo es reciclado del de los Teratornis de antes más adelante en la cinta vemos una tribu de perezosos miniatura que toman como dios a Sid en medios no oficiales se maneja que son del género Neocnus un grupo de perezosos primitivos que habitaron las antillas durante el Pleistoceno tardío y hasta el Holoceno sin embargo no existen razones reales para darles esta asignación pues simplemente no concuerdan en geografía ni en morfología pues solo son modelos repintados y poco trabajados de Sid por lo que lo mejor será considerarlos como simples licencias creativas así también aparece un dodo no que estaban extintos este pobre camina hacia un geyser y pues ahora si parece que ya están extintos y como un teaser escondido de la siguiente película de la franquicia vemos en el fondo del pozo de sacrificio un esqueleto de ceratópsido una especie de como triceratops con licencias creativas y finalmente los depredadores congelados estos son los antagonistas de la película y son un par de reptiles marinos que estaban congelados dejemos de lado que es imposible que un par de reptiles del mesozoico estuvieran congelados en hielo continental formado durante el mismo pleistoceno y que además sobrevivieran al congelamiento en medios no oficiales se barajan diferentes identidades para cada uno de estos el de color azul y hocico largo se llama cretaceous cretácico en español y el verde más robusto se llama maelstrom que literalmente se traduce como remolino o vórtice en la wiki de la era de hielo se dice que cretaceous es un ictiosaurio y en la wikipedia en inglés se le maneja específicamente como un simbospondilus un género de ictiosaurio primitivo del triásico medio a tardío que vivió entre hace 240 y 210 millones de años sin embargo cretaceous no se parece en nada a este tipo de ictiosaurio ni algún otro tipo de ictiosaurio y si nos fijamos bien posee en el dorso una serie de escudos óseos terminados en puntas algo que no tenían los ictiosaurios y seamos sinceros ¿no tiene toda la cara de un cocodrilo? y precisamente con este par de rasgos podemos asegurar que en realidad cretaceous es un tipo de cocodrilo marino específicamente del grupo de los talatozuchia y por la presencia de escudos dorsales más una cola más o menos en forma de remo pero recta podría tratarse de un teleosaurio y quizá de un teleosaurus que es el género más conocido del grupo y si las aletas dorsal y caudal tipo pez son totalmente licencias creativas por otro lado a maelstrom se le asocia con un pliosaurio los pliosaurios fueron reptiles marinos que vivieron del triácico tardío al cretácico tardío entre hace 228 y 90 millones de años normalmente se les representa con cabezas grandes y cuellos cortos aunque en realidad también tenían algunas especies con cabezas pequeñas y cuellos largos en ambos casos las cabezas de estos animales están aplanadas de arriba hacia abajo y en maelstrom vemos lo contrario una cabeza alta además de unas creativas escamas o escudos dorsales grandes que los pliosaurios no tenían y realmente no se parece a ningún otro reptil marino así que le concederemos esta denominación y ampliaremos asignándolo al género pliosaurus que contenía los pliosaurios más grandes y robustos de todos así que en conclusión estas criaturas son un teleosaurido y un pliosaurido y por el bien común los dejaremos como teleosaurus y pliosaurus a 14 años del estreno de esta cinta nos topamos aún con curiosidades y cosas que quizá no habíamos notado la primera vez que la vimos esta película y su primera parte siguen siendo un referente en lo que concierne a criaturas poco exploradas en el cine fauna de mamíferos y en especial a los animales de la era de hielo y bien hasta aquí hemos llegado el día de hoy pero no nos vamos sin antes dar las gracias a nuestro amigo Julio Garza quien amablemente nos hizo esta ilustración para este video dejaré un enlace en la descripción para que puedan visitar su galería y le puedan encargar arte original y si este video te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleolike así como suscribirte si aún no lo haces y activa también la campana de notificación para saber cuando subimos un nuevo video esto fue Paleos la historia de la era de hielo 2 en la tierra